Horóscopo de Capricornio para hoy, martes, 8 de octubre de 2024. Algún exceso será hoy el origen de un malestar general que te pondrá el día muy cuesta arriba. Procura dar pasos lentos pero seguros, no estás para alegrías. Si puedes, vete a casa. Los momentos de duda serán hoy tu peor enemigo. Cuando no tengas tiempo de titubear, no te sientas desconcertado. Solo actúa y no mires para atrás. Cuidado con los escalones. Hoy tendrás una gran capacidad para prever lo que va a suceder con apenas unos pocos datos o indicios y eso te colocará en franca ventaja. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.